de grabaciones, pero esto si va para los youtubers vamos a estar muchachada un episodio mas de esto que se llama camino al 102% estamos juntando las pinches gemas y pues vamos a darle ahora al digginit al digginit no he cambiado el nombre del string porque yo soy bien bien vale merga la neta yo soy bien 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 soy bien tremendo a ver Crash Bandicade Insane Trilogy de los Estados Unidos de América dice la gente es un servidor de minecraft yo realmente ya no le he dado mucho a los servidores de minecraft y mas que nada porque no se jugar y segundo porque si osea se jugar el modo siempre he jugado el modo de este survival pero así otros modos soy pésimo y la gente me tasajearía muy muy rápido hijo de tu madre se ha autosucidado mejor bueno seguirás jugando pues no sé mínimo a las dos ya si me dan más ganitas de darle ah soy un idiota ya si me dan más ganas de seguirle hasta las tres pues ya puedo lucharte pero ahí como que no no tengo mucho sueño señorita ufff hurufa hurufaga meru ay soy un idiota Me temo que no voy a poder agarrar La primera gema que es Llegar sin morir Madre santa Que idiota estoy Aquí va a estar cabrón Ya sin morir Ve nomás esto Vamos por la La gema que es Agarrando Todas las cajas Pim, pim, pim Martín Dile que ya llegué ¿Se acuerdan de ese sketch del Whatever Que era un Soy mujer y me aguanto? Y así de Martín Martín ¿Se acuerdan de eso? ¿De acuerdo? Porque si no ya me voy ¿No comprarás el Xbox por lo caro o por qué? No No lo compro Porque yo no le daría un uso O sea Esa madre es para Primero Para que tengas un Un televisor 4K Si no tuviera Xbox, si me lo compraba Pero Pues sería como tener Un Xbox ahí que no uso Ah mira Si salió el camino Vamos a darle este camino de la calavera ¿Por qué chingados se activó? Si si morí un chico de veces Entonces a lo mejor Si fuera una herramienta de trabajo que yo supiera explotar Este Para hacer más contenido Si me la compro Pero mientras pues no Aparte de que Ay wey Necesito un maquinón para exportar Esos videos en 4K Y como la neta mi maquina ahorita no da Pues no le veo caso comprar Ay glamar Para comprarlos La consola No No mucha gente ve los videos en 4K O bueno según yo Entonces por eso no la compraría A lo mejor Lo pensaría por el unboxing Si me sería Sería chido Pues este Grabar un unboxing Pero ya después del unboxing ¿Qué hago con la consola? La voy a rifar ¿Te imaginas que rifara la Xbox? ¿Se imaginan que donaran la Xbox? Así Cámara La voy a comprar ¡Ah! Soy un imbécil Cámara La voy a comprar Órale Ahí está el gasto Hago el unboxing Hago la reseña Y todo ese pedo Bueno Ahora lo voy a rifar Y se la gana uno de los hijos de la chingada Que estuvo apoyando el pedo del fededono No mames Si sería el pinche El colmo ¿No creen ustedes? Si sería así como que Wey no mames Que pinche injusticia de la vida Oh mames Que pedo Dona la que tienes ahorita ¿También eso puede hacer? Aunque la gente está bien pinche Pobre pobre Consola de tantas mudanzas Y ha quedado Medio descuidada Se la gana el Mexi Si se No mames No mames Bueno Llegaron checkpoint Aquí está la gema Cuidado 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 Llegaron ¿Cree que pueda ir por las cajas? No mames Está cabrón Bueno Si puedo Si puedo Si puedo A ver ¿Qué características Tiene tu actual PC? Estoy haciendo un video Sobre eso gente Este memo Me está ayudando A armar un video Para que ustedes Pues más o menos Se den una idea De qué tipo de consola Perdón De PC Pueden comprar Con qué componentes Y así Tiene tu actual Tiene tu actual ¡No mames! ¡Ah, fuck! ¡Ah, la puta madre! ¿De qué trata el chiste del villano favorito que se quedó en la alberca? Tal vez a ustedes no se les haga tan gracioso Este... ¡Ah, la perra! Tal vez a ustedes no se les haga tan gracioso Pero resulta que había un güey que tenía el cuerpo de... ¡Ah! Era una persona muy amable Pero ya saben cómo son los del crew ¿Se parece a alguien? Y les vale madre Les ponen un apodo Entonces, este... ¡Ah, puta madre! Ahorita te digo ¡No mames! Bueno, gracias a Dios Ahorita se las cuento Espérenme Déjenme, me concentro Listo Listo Ok, regresemos ahora ¡Vámonos! Hoy todavía tengo que llegar al otro checkpoint Que está más para allá ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¿Cómo me salto? ¿Por qué no se sale? ¡Crash! ¡Salte! ¡Ay, güey! ¡No mames! No se quería salir, güey, este cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ah, puta madre! ¡Ah, chinga! ¿Qué pedo? Que en pinche juego bugeado ¡Puta madre, güey! ¡Chingao! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya lo tenía, cabrón! ¡Chingao! Nada más porque el puto Crash No se quería salir de ahí, güey ¡Chinga tu madre! Ya empezaron los pinches corajes de cagar A ver, voy a ir Sin romper todas las cajas Porque Porque valga Si regreso Que valga la pena A ver, pinche Crash No te me vayas a Buggear otra vez, pendejo Y si voy a regresar ¿Por qué no están los nubes? Lo que pasa es que nos peleamos Tuvimos una Pelea de luchas de intereses No, cheto, mi amor No, pues ya se fueron Algunos tenían sueño Otros, este Tenían ocupaciones Y pues fin Ya no vuelvo a meter Esta mierda Ahí, güey ¡No mames! Órale, pinche culo Quítate caca A huevo Dos gemas, mira Nunca había obtenido dos gemas En una En una ocasión Otros estaban pedos Exacto, sí Otros estaban pedófilos Los otros estaban pedófilos Dice Saludos a Jafetabla Adiós, eh, güey ¿Qué de a poco ha habido más subs Como la chava que dijiste hace rato? Gonzalo, ha dado chilles a la primera Exacto ¿Cómo? ¿Cómo que hay subs como la chava que dice hace rato? ¿A qué te refieres, nene? Cold Heart Crush Yeah, 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 yeah A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ok, lo del Minion Este Era un señor que pues era un poquito llenito Y andaba como jorobadita Y decían que se parecía a mi villano favorito Y así le decían Mi villano favorito Y ya, pero se le quedó el apodo, ¿no? En una de esas Eh, pues el señor era una persona muy amable, ¿no? Y de repente Pues como era la parte de la producción De la empresa esta del País Las Chuecas Pues a veces iba alguna que otra grabación A nosotros nos tocó grabar este Ay, qué pendejo estoy A nosotros nos tocó grabar en ¿Se acuerdan? Esta famosísima grabación de De estaría cagado Que fue el El salto de la plataforma de 10 metros Pues bueno Ese día Antes del salto Antes del salto Estuvimos un buen rato abajo así Pero, pero un ratote Estuvimos nadando ahí En ese, en ese momento Ya aprendí a nadar Este, aprendí como Bueno, no a nadar Pero sí A salir a la superficie, ¿no? Entonces, este Pues toda la producción Andaba pendejeando y así Y Había un jacuzzi Ah, qué pedo Había un jacuzzi Que estaba tapado Cuando, eh En esos lugares Cuando algo no lo ocupan O una alberca no lo ocupan La tapan con una manta Así O sea De repente puede ser peligroso Porque No ves Si confundes a la manta Con el suelo Pues te puedes llegar A resbalar Te puedes llegar A resbalar Y te caes en la alberca Entonces Una de esas Pues estábamos en la pendeja Y de repente Volteamos Como que fue muy Como que fue muy No sé Estábamos todos así En la pendeja Y la alberca El jacuzzi Que estaba tapado Estaba atrás Entonces no sé Por qué Todos hicimos esto Al botear Y Nos Nos tocó ver Que el señor Iba caminando Así tranquilo Iba así como Caminando Y pisó la manta O sea Confundió a la manta Con el suelo El señor El pobre señor Y se cayó a la verga Pero no fue una caída Así como que Ah Nomás metí el pie Y ya No El güey se fue así De hocico Y todavía Y todavía estando dentro Así como que Oh Ayúdenme Ayúdenme Y nadie hizo nada Todos se le quedaron viendo Así como que No mames Y ya El señor Pudo salir solo Pero eso a los del crew Le dio una pinche risa Le dio una pinche risa Pero así de No mames Qué pedo No se rieron Por el respeto al señor Pero la verdad es que Llegando a la casa Así fue así de No mames Qué pedo El pobre don Y pues ya Esa es la historia De mi villano favorito ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Le dan like? ¿No le dan like? Sí, pobre señor Este La gente Sí la sufrió Y era un señor A toda madre O sea Si a mí me trataba muy bien ¿Qué pasó Fede? ¿Cómo estás? Esos señores A los que Pues no quieres Que les pase nada malo No les deseas nada malo Así es Fede Muchas gracias Fede Morí ¿Verdad aquí? Sí morí Morí No, no Necesito llegar a la plataforma Sin morir Me lleva la ñonga Así es cierto Aquí hay que Aquí sí morir O morimos Porque somos muy imbécilos Ya no nos hacen válida La garantía Quítate Quítate granuja Mayimbu Eres un granuja Me da mucha risa Como hablaba Babidi Viviriba Viviribu Aguas Cuidado Mayimbu ¿Y si ya vas a jugar Juegos de Gamecube? Ojalá mi amor Se me hiciera ¿Verdad? Contra la historia de Cristian Por favor Ya la conté un montón de veces Dice Fede ¿Por qué no reseñaste La última peli animada De Resident Evil? Ay wey Me salvé Este ¿Por qué no la había visto? Pero este fin Es malo la vi Entonces yo creo que sí Estaría bueno armarnos Una reseña Mi opinión A mí me gustó un chingo No mames Pinche Chris Y León Cómo se lucen Cabrón Está muy chingona Esa película A mí sí me gustó Me gustó mucho Hay un pinche mosquita aquí Que va a estar jodiendo También uno sale La La de esta de calabra Que pendejo estoy Aquí está ¿Viste agro? Verde Y aquí está la caja Esta Mames ¿Por qué Félix y Chris Se llevan así? ¿Cómo se llevan en él? Ahí era mejor No usar el checkpoint Tiene razón Tiene hasta la boca Llena de razón Pero yo soy punkster No hay pedo Vosotros los fetilobos Podemos con eso y más Puta madre Dice Gente intensa que quiere cosas Ustedes solo porque fueron a sus shows O presentaciones O cosas del estilo Como el capítulo de Caracoles el diamante Ahorita Sí, sí, claro Ah, vale Verde Sí, hay mucha gente Que se siente con el derecho Con el derecho De Güey Me tienes que dar este pedo Y qué mamones No salieron Sí, sí Han habido muchísimos Muchísimos Nosotros los hicimos Qué mamones Y muchas veces Era contra el whatever Porque a veces O sea, ya estaba uno en el hotel Ya Ya se cagó el show Ya vamos a dormir Verga Me dio hambre Qué pedo Isra A mí me tocaba Dormir con Isra ¿Quieres bajar por algo a comer? Va, va, va Puta madre Ah, me lleva Este Y ya alguien Había una mamá, ¿no? La mamá no No es por nada Pero las mamás Irán de repente No, mamis Ah, fuck Entonces Ah, ahí está Ahí está Ahí está Tómate una foto Con mi niño Sí, sí, claro Y ya luego Ahí está ¿No? Oye Tira al whatever Que baje Llevamos aquí abajo Muchísimo tiempo Y a veces A veces no era Como que Gabo No quisiera bajar A veces era Este Pues no está Porque a veces Gabo La llamaban Para otras cosas Después del show Oye, tienes que hacer este pedo Ah, ok, sí Y pues Gabo No estaba Ah, es que no está Ay, no seas así Dile Le voy a buscar No, es que en serio No está O sea Yo le puedo decir que sí Pero no está O sea ¿Cómo le digo a Gabo Que bajo Si no está Hijo de su pinche madre Está muy cabrón Esta parte Hijo de su madre Hubiera sido Hubiera estado Bueno, no sea El pinche checkpoint Hay que pego No, no, no 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 No Oh Oye Taino Pueblo Pueblo Lo cruzaste con las tres máscaras De la versión de Play 1 No mames, no me acuerdo de eso No mames, ¿por qué te frenas? Crash pendejo No mames, aquí está muy cabrón ¿Qué te emociona más? ¿El nuevo juego de Dragon Ball o Marvel vs Capcom? El nuevo juego de Dragon Ball Marvel vs Capcom cuando la neta se me quitó el hype No porque hayan quitado a los X-Men Es lo mismo ¿Se dan cuenta que era la misma mamada que Marvel vs Capcom 3? Uno, dos, o sea, seis personajes más o menos Pero no sé quién es Así que tú me digas ¿Qué personajes espero ahí? ¿Qué personaje se espera ahí? Luego entra para que puedas obtener las tres máscaras con mayor probabilidad Fue lo que yo hice A ver A ver, lo voy a intentar ahorita No mames, ¿por qué te frenas ahí pendejada? Verga Verga, no, no mames Ah, verga, güey Bueno, está bien No, pues Agarramos la gema Pero no el No, no, no Agarramos la primera gema Pero no la otra Vale, madre Está muy cañón este nivel, ¿eh? No mames Sotarrea ¿Qué pedo? No mames Es mucha mamada Dice ¿Por qué Chris y Félix se viven así tan pesados? ¿Se caen mal? No, para nada Somos muy pesados A veces es Cristian y Luis A veces soy yo y Cristian Y bla, bla, bla Pero no Así nos llevamos Ah, si nos lleváramos mal Pues no Ni siquiera Streamearíamos Si así 506, 155 No mames Puta, me da culo este pinche nivel, güey Pero están muy caros los juegos de Play 4 Pues ahorita todos los juegos ya andan entre 1000 y 1200 Todos Todos Los de Switch Sí, son los que están carísimos Son de 1500 A 1600 varos Así es Estás bien tarujo ¿Qué dijiste, güey? ¿Qué dijiste, penteje? Me hace que nada más voy a juntar dos gemas, cabrón A ver, vale, verde En mi tiempo los juegos estaban máximo en 900 pesos No, en mis tiempos los juegos estaban en 600 pesos Bueno, aquí estoy con la Kuakuya Espero no perderle al puto Tenemos que monster Prec QQ Tue top Tue top Tue top Tueロ Tue 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 Utica en mis tiempos regalaban los juegos yeah yeah that's right ya me esta dando ya me esta dando el calostro oh fuck, oh fuck, oh fuck playstation 1 ibas al mercado, juegos a 10 pesitos fuck oh no mames creo que la cagué wey chinga tu madre oh vale verga en mis tiempos ni habita ah soy un pendejo wey no mames no 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 que mamada que mamada que mamada fucking shit, fucking shit aqui llegue mi primo que le dicen el fucking shit una vez, una vez mas el fucking shit, el fucking shit chinga porque no aparecieron ahi los los este, las hojitas you, you have been gifted the golden capa ah caray, porque me dice eso twitch que es eso ohhhh chinga hola yo ya puedo agarrar 2 ahhh eres un pendejo no mames nooo me jodas a ver todavía lo puedo agarrar ahhh 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 Te vas a quedar carbo del estrés. ¿Puedo llevar a defender? Fíjate que no, no me llama ya. A ver, pinche pendejazo. No la vayas a cagar otra vez. ¿Puedo jugar de nuevo Age of Empires 2? Yo creo que sí, cuando le toque a Luisito decidir qué juego va a decidir ese. Ese gana. Ok, no agarra su checkpoint. Fuck, fuck. ¿Puede qué sentiste cuando besaste a Chris? Sentí que... Sentí como si besara a mi mejor amigo. Y dije, no, creo que esto está mal. Nuestra relación de amigos está en peligro. Y ya hablé con él y le dije, no Chris, fue solo un beso. Mucho cuidado. Ahora sí que... Cuidado. Mucho cuidado. ¿No hay otro Urboca por aquí? No, ya no hay otro Urboca aquí, gado. Ah, vale, verga, güey. Dime que aquí está la Urboca. Y aquí hay una Urboca, pero ya. Tienes que llegar con dos Urbocas antes de la plataforma. Chingaos, que ya perdí uno. Ahorita te dan uno cuando pierdes. Sí, es cierto, ¿verdad? A la verga. Si ya no juegas Mario Maker, ¿ya te aburrió? No es que me aburra. Nomás ya no lo juegué. Pero estaría bueno. Fíjate que recientemente estaba pensando. Y si vuelvo al Mario Maker... Nomás no me dan. Me voy a gastar aquí mis pinches vidas, güey. Urboca. No mames, no me lo dan. ¿Qué pedo? Sabrá que estoy haciendo trampa. Le estoy haciendo a propósito. Urboca. A huevo. Dice, Fede Lobo tiene el mítico capa dorada y no lo usa. Pero es que, ¿cómo lo uso? ¿Y por qué me lo dieron? No entiendo nada. ¿Tú probaste alguna vez zombie U? No, nunca. A eso se le llama estrategia. ¡Ay, cámara! ¡Ay, cámara! ¿Y cómo pongo el capa? Nunca he puesto el capa. Nada más pongo capa. A ver. ¿Pero esto va para los youtubers? Sí, señor. ¿Eh? No. Capita de oro. A ver, con mayúsculas. No, güey. Ahorita regreso por esas cajas. Que me desespera agarrarlas todas y ya... Vamos. La primera mayúscula dice... No, no tengo el capa dorado, ve. Todos los pinches fraudes me caen. Yo pensaba que nada más era talán. No, 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 no. No, 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 no. ¡Puta madre! Me lleva, güey. Me llevo la chica No mames Me lleva la verda Ah, soy un pendejo Chinga Ya está la mitad de mi pelo en el teclado Exacto Exacto, gente Exacto No, ni porque ya lo pasé una verga Brinca, pendejo Vámonos Ah, chingue, voy muy lento Vámonos ¡Suscríbete al canal! Uff No te caigas, mi nere Brinca Ahora sí que brinca, pega y esquiva, ¿no? No, 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 no No, no, no ¡Quírate, pendejo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Uff! ¡Y esta! ¡Y esta pinche que hay que hacer, cabrón! ¡Ya te relajaste, sí, güey! ¡Uy, cabrón! ¡Aquí hay una cajita! ¡Verdad! 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 ¡No mames! ¡Me dan los nervios de que se me haya pasado una, güey! ¡Verdad! 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 ¡Bueno, ya! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Verdad! 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 ¿Qué pinche erizo? ¡Cómo me desespera el cabrón! ¡Que te pasaron tres cajas! ¡No digas eso, güey! ¡El checkpoint de la caja que dejaste antes de la plataforma! ¡No mames! ¡No digan eso, cabrones! ¡Si me voy a agüitar! ¡No mames! Te pasaste una caja Ahora Fede ya lo patinaste Todavía no El uno sí Puta madre A huevo, aquí están todas las cajas A huevo No me trollearon Listo, cabrón Muy bien Fede, te pasaste un pingüino A la primera Yes Ay, no me jodas No me jodas Ah, Rhination Vamos por Rhination Alienation No, no, no Rhination, güey Te pasaste como sin manzanas Estos men They are the best Estará muy difícil este A ver Me da un chingo de Vamos Ay, güey Me cagué, mira Me da un chingo de ternura El pinche ratoncito ese Estoy encagado Y si se parece a weber, güero No mames No mames Ah Caballo homosexual De las montañas No, no, no Es un pendejo, güey Soy un pendejo Vamos a quitar el checkpoint ¿A poco no lo agarré? No tienes la gema verde Dicen Sí Creo que sí la agarramos ¿O no? Avellado de mí mismo Ah, sí es cierto No tengo la gema verde Aquí está, mira Sí es cierto Volvamos No tengo la finche gema verde Pero bueno Hasta acá la vamos a dejar, gente Porque sí ya me dolió El as Entonces Muchas gracias por acompañarnos Bye Chau